A huevo, mira una paredita, eh ¡Ah, chingada! ¡Qué pedo, chavo! ¿Cómo andas? Mira, ahora sí se van a armar las retas ¡Ah, eh! ¡Ah, qué pinche jodido! ¡Ah, chingazo, madre, chavo! ¿Qué jodido, güey? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya sacaste boleto, cabrón! Mira, chavo, mira Lo que me compró mi mami, ¿eh? ¡Qué paredita, mira! ¡Con la virga! ¿Eh? ¿Quieres? ¡Mami! ¿Me das? ¡Esta! ¡Chavo! ¡Hijo de tu puta madre, cabrón! ¡Ah, chingada, mira! ¡Eh, qué doy, mamón! ¿Cómo andas? ¡Hala, a ver! ¡Qué pedo, don ratón! ¿Qué andas haciendo? ¡Hijo de su pinche madre, don mamón! ¡Pinche don mamón! ¡Se anda dobando los focos! ¡El foco! Y nada más como recomendación Les voy a decir, mis niños Que antes de fumarse el foco Que lo apaguen primero Porque si no se pegan unos toquesotes Estaba quitando el foco de... ¡Ayúdame, chavo! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Para! ¡No, mami! ¿Qué hago? ¡Mami! ¡Ayúdades, ayúdades! ¡Sí! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Papis! ¡Eh, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Se está dando a tu cochazo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No mames! ¿Para qué le meten al azúcar? Tesoro, ¿estás bien? ¿Te hizo algo ese viejo rascuacho? Estaba dobándose los focos El pinche saco ese... Con que robándose los focos Aclaración Yo no me los estaba robando Solo me los estaba fumando ¿Enfrente de las criaturas? Precisamente por eso lo hacía Para ponerles el ejemplo Pinche jodido ¡Ahí lo! ¡Ándele! ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Mis mamones, no! Mira, chavito Lo que no sabes Es que esa vieja Por los días me dice chusma Pero por las noches Bien que sea mi tesoro ¡Hola, vida!